¿Cómo será la logística de todo este material que nos rodea? Bueno, lo conocemos a continuación. ¿Cómo se puede verificar la papelería si es el caso voto por voto? Como vimos, ya inició el escrutinio manual que tiene que hacer el Tribunal Supremo de Elecciones para verificar el escrutinio previo o los reportes previos que se han dado desde la noche del domingo 4 de febrero. Aquí ha almacenado el material de los más de 3 millones de costarricenses que emitieron su voto, tanto en territorio costarricense como en los 42 países donde podían votar en el extranjero. Esto es un informe de Armando Gómez desde San José, Costa Rica para CB24 Noticias.